Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Así de rápido, con Omega el Fuerte Que definitivamente ya se presentó en el programa de Domingo y el Pachá Luego de que esto apareciera en una fotografía, Pachá y Domingo Bautista Con una mujer como dando pena y asco y lástima Pues ahora Omega se presentó el pasado sábado en el programa de Domingo y el Pachá Y dijo que no hay violencia, que va a haber un Omega renovado, nuevo totalmente Bueno, yo te voy a decir algo, para lo prepotente que usualmente caracteriza la personalidad del personaje de Omega Porque es así, él estuvo en estos días aquí en Telemicro con Aikon Pasado jueves Pasado jueves, de verdad, con este gran artista norteamericano que le ha dado todo el apoyo a Omega Y abajo cuando salimos nosotros también aquí, nosotros hemos tenido diferencias con Omega Y lo que tuvimos abajo en la recepción fue una chercha, nos tomamos fotos Omega realmente se está tomando la cosa más suave, me parece sumamente bien Que él entienda que los medios tienen que respetarlos y también deben usarlos para promocionar su talento Nos abrazamos con Omega, yo le recomendé donde conseguir unas extensiones Porque recuerdan que él estaba triste porque le cortaron el pelo en la cárcel Ah, sí, verdad Yo le dije, amiga, mira, ve ahí a Salma, tú consigues unas extensiones, te las pones en Crailes, no hay problema y tal Entonces tienes tu cachucha nueva otra vez Sí, porque a Omega le di envidia cuando vino el zafiro Sí, también, le di consejo también para que no se sintiera mal por aquello de que Tamara está con el chuape Le dije que se podía buscar también a alguien así O cómo quizás reconciliarse con Tamara Estas cosas pueden dar indicio de que él no ira al programa anteriormente a donde Pachá Ajá Intencional No, mi amor Ah Que comes que adivinas Verdad que sí, entonces después ya ir y cumplir Para darle más publicidad entonces para cuando fuera Por supuesto, eso es lo que yo consigo Yo creo también, bueno, por otra parte también cuando llegó a Colorvisión No, de hecho también, cuando nos encontramos aquí abajo en el canal Él estaba manejando un carro Ferrari Rojo Exacto, pasen la fotografía, ya eso no es Exacto, es la otra parte de la noticia El carro Ferrari supuestamente es exageradamente caro Una vaina bacanísima De que cueste un millón de dólares Yo no creo que un Ferrari cueste un millón de dólares No Exageradamente caro este precio Pero como Miguel es bastante boltero Sí creo que él haya dicho que este carro tiene este valor Entonces ahí lo vemos en el bulto que hizo Afuera de Colorvisión Comiéndose un helado, chupeteándoselo ¿Tú crees que ese carro anda en el helado? Bueno, mi punto viene con lo siguiente El abogado le está pidiendo un millón de pesos Y Omega tiene para comprarse un carro de un millón de dólares O sea que son 39 millones de pesos Abogado, hermano, mete una demanda y diga que hasta lo agolpeó Porque es una burla Te voy a decir algo y debo ser honesto No es verdad que Omega ha generado tanto dinero O ha logrado tener la capacidad inteligente de ahorro Para comprarse un vehículo como este Porque quien se compra un vehículo como este Tiene que tener muchos millones de pesos en un banco primero Ganado dignamente durante muchos años de trabajo O ilícitamente Segundo, él es muy amigo de Claudio Rosado El dueño de África Y cuando uno va a África hay cuatro Ferrari afuera Uno de ellos es ese rojo ¿Cómo no? Se los tres topas, el bulto llegaba a Aiko Y él andaba con Aiko en ese carro Seguro le decía Ey, con este carro es mío, yo soy perra Y la Aiko seguro Ay, Dios Lo voy a afirmar Porque este sí es tan millonario, mi amor No, él lo conoce muy bien Él lo conoce muy bien Omega mama bien, ¿verdad? Él es con helado de eso Ahora, yo te voy a decir algo Ahí está mamando helado, ¿no? Te voy a decir algo Omega merece un carro de eso La personalidad de Omega Es así como un Ferrari Para tener un Omeguchi Es que para un carro así Tiene que dejar de afaltar callos mantoja Porque si no No sigas haciendo cancha deportiva, mi amor, Omega Lo que pasa es que Omega faltaba calles en Pantoja Pero él no mete un Ferrari en Pantoja Porque si lo entra en Pantoja Cae en el infierno No, él hace afaltar para poder meter el Ferrari por Pantoja Él sabe lo que hay Se nota, mi amor, que no iba a Pantoja Porque en esa calle principal no hay pulos Pero es que hay una calle principal nada más en Pantoja, mi amor No, 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 mi amor Enrique, ubícate y coopera Ahora, lo que pasa es que no estamos hablando de Pantoja Porque tú coges cuerda rápido, mi amor Y no te metes en política que vas a salir bien sucia y embarrada Llévate de mí Que en Pantoja se lo está llevando el diablo Y tú lo sabes Nada más tú no No me hagas hablar No me hagas hablar No, yo tampoco Ahora yo sí me entiendo Yo sí me entiendo, mi amor Después de las recomendaciones viene algo más Si yo me meto en pie Con mi bebo Enlízate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Ya tú y yo Vamos pa' la playa Pasando de la raya Oye, churri Vamos pa' la playa Pasando de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa Pasando de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Recóge tu motete Porque yo tengo los mil y papas Sin permiso Porque vamos a ser único Recóge tu motete Porque yo tengo los mil y papas Sin permiso Porque vamos a ser único Vete quitando las...